Nos encontramos en esta mañana aquí en el Club de Retiro, donde se viene una actividad muy importante. Bueno, aquí los que están presentes nos van a contar de qué se trata. Muy buenos días. Hola Canal 6 y toda la gente de Salto, obviamente. Bueno, gracias por visitarnos, por estar ahí siempre dispuesto a difundir las actividades. Bueno, en este caso volvemos a Retiro, volvemos al club. Acá estamos con la presidenta, con gente de la comisión, con gente que labura y mucho. Y en este caso, obviamente que ya no hay nada que inventar porque está todo inventado, pero sí, de cosas que vamos viendo, lo vamos adaptando para hacer un evento. Este domingo 24 de julio, ya cerquita ahora del domingo este, vamos a hacer con el lema del evento charlas, mates y canciones. ¿Por qué charlas, mates y canciones? Porque la gente pide mucho un lugar para salir y pasarla bien. Y va a ser entrada totalmente gratis. Estamos convocando a artesanos, feriantes, emprendedores, para que tengan también su puestito ahí, para poder ofrecer sus productos. Bueno, también invitamos a los bailarines, a los cantantes, a los que quieran mostrar algo de lo que ellos hacen como arte, también tienen su lugar. Va a haber micrófono abierto también, obviamente se tienen que comunicar conmigo para organizarlo un poco, ¿no? Y no para que el que cante todo el mundo y todo el que quiera, sino que más o menos para que sea un espectáculo lindo. Pero obviamente no deja ser otra oportunidad para que se sigan mostrando los artistas de la ciudad. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque, digo, abrir un poco el club de retiro, que está lindo, que se ha trabajado muchísimo, hemos estado con ustedes cuando, bueno, lo pintaron, lo acomodaron, lo reformaron. Digo, ahora esta posibilidad que brindan para todos los vecinos, ¿verdad? ¿Esto se va a realizar cuándo, Claudio? Bueno, domingo 24. Este domingo 24, la idea de comenzar sería de las 13 horas, bueno, hasta que esperemos que no haya mucho frío, y si hay mucho frío tenemos dos hogares que le vamos a mandar leña ahí para ambientar. Bueno, va a haber tortas fritas, va a haber puestos, gente que va a poner churro, de todo un poco. Y así que, bueno, la idea es invitar a toda la ciudad. El club abre sus puertas para que vengan a ver que se está trabajando, que la comisión está trabajando, que se está haciendo con mucho esfuerzo, porque obviamente a todo hoy nos cuesta un montón, que necesitamos, que también puedan colaborar. ¿Por qué motivo? Porque nada nos regalan. O sea, por ahí a veces el municipio nos ayuda, algunas empresas, por ejemplo como Estía también, el sindicato de Estía nos ayuda un montón, y a quien agradecemos un montón, pero a la vez nos están faltando sillas, tenemos 40 sillas nomás, y algunos tablones más. Entonces todas esas cosas, siempre, por más que tal vez la mano de obra la pongamos nosotros, que armemos nosotros unos tablones, necesitamos la materia prima, que obviamente hoy no está nada barata. Exacto. Bueno, Nilda, como presidente del barrio, y haber trabajado tanto también en este club, me imagino que esto es una buena oportunidad también para que, bueno, la gente se acerque, ¿no es cierto? Se acerque también al club, se acerque al barrio. Sí, para que se acerquen y disfruten el espacio, un espacio que es de los vecinos, y sobre todo para los emprendedores, más que nada, que bueno, es un lugar cálido que hemos preparado para todos. Y sí, los espero, los invito a todos, y más a los vecinos, a los vecinos más que nada, porque bueno, quiero que vean lo que se ha trabajado y el esfuerzo que hemos puesto. Exacto. Bueno, la verdad que los felicito por el trabajo que realizan. Entonces, volvé a reiterar, ¿no estamos todos invitados? ¿Para qué día y a partir de qué horario? Domingo, 24 de julio, desde las 13 horas. Los emprendedores, artesanos, todos los que tengan puesto, pueden venir ya desde la mañana a armarlos, y vamos a festejar el Día del Amigo. Así que, algunos ya dijimos, che, llevamos un pollo, llevamos unos choris, llevamos un pedazo de carne, así que el que se quiera sumar, las puertas del club están abiertas y las parrillas preparadas. Así que, si se quieren sumar desde la mañana, nos juntamos y comemos algo. Y me imagino que te vamos a escuchar también. Sí, bueno, algo tenía que arruinar el show, bueno, no, sí, vamos a tratar de que sea un espectáculo lindo, y bueno, si es necesario que yo también cante, vamos a hacer un show también. Bueno, muy bien, los felicito. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias a ustedes.